Hola chicos, aquí vamos llegando a la casa de cepillín, acompáñenme. Chicos, aquí dice familia González Guagardo. Chicos, la casa está muy grande. Chicos, esta es la casa abierta, a ver si ponemos el tras. Esta es la casa de cepillín. ¿Les gusta? Vengan, vamos para acá. Chicos, hay un video que quizá les se siguen y se ve en la verga. Chicos, si dicen que en esta casa, como hay ejercicio, casi se iba a derrumar la casa de cepillín. Pero ya la están reparando. Porque están haciendo unos edificios muy grandes. Chicos, creo que le están quitando un mirad. Chicos, no pudimos entrar a la casa de cepillín, pero les cuento un poco de su historia. Cepillín fue un payaso muy conocido en México. Su nombre de cepillín viene de la palabra de cepillo, porque él era dentista. Bueno, chicos, ahora ya saben que cuando anden en la colonia Obispado, van a saber que ahí vivía cepillín. Uno de los mejores payasos que hizo reír a nuestros papás cuando eran niños. Chicos, espero que les haya gustado el video. Yo sé que fue un poco corto, pero espero que les haya gustado. No te olviden de darle a like, suscríbanse y darle a la campanita. Adiós.